Allá voy Para devolverle a quien sea Muchos hombres que no saben lo que vale una mujer Muchos hombres que no saben lo que vale una mujer Porque quieren maltratarla, pero no se va a poder Porque quieren maltratarla, pero no se va a poder No se va a poder, no se va a poder Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer Porque las mujeres Te lavan, te planchan, te cocinan Además de madrugada te dan tu medicina Además de madrugada te dan tu vitamina No se va a poder, no se va a poder Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer Las mujeres tan cariño y también saben a Miguel Las mujeres tan cariño y también saben a Miguel Pues que nadie la maltrate, porque no se va a poder Pues que nadie la maltrate, porque no se va a poder No se va a poder, no se va a poder No se va a poder Maltratar a una mujer Siempre sigo un defensor de todas las mujeres Siempre sigo un defensor de todas las mujeres No quiero que la maltraten y aquellos que la mantienen Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer Porque las mujeres Te lavan, te planchan, te cocinan Además de madrugada te dan tu vitamina Además de madrugada te dan tu medicina Maltratar a una mujer No se va a poder No se va a poder No se va a poder Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer Allá voy No, 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 no No me ataje Maltratar a una mujer Mira como lo baila ella De ahí, pegado papá Buena guitarra Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer Y la guitarra que trajo el gusto a esto Maltratar a una mujer Muévete mami, muévete Y el sonido, papá Las mujeres dan cariño y también saben a piel Las mujeres dan cariño y también saben a piel Pues que nadie la maltrate porque no se va a poder Pues que nadie la maltrate porque no se va a poder No se va a poder, no se va a poder, no se va a poder Maltratar a una mujer, no se va a poder, no se va a poder Maltratar a una mujer, siempre he sido un defensor de todas las mujeres Siempre he sido un defensor de todas las mujeres No quiero que la maltraten ni aquellos que la mantienen No quiero que la maltraten ni aquellos que la mantienen No se va a poder, no se va a poder, no se va a poder Maltratar a una mujer, no se va a poder, no se va a poder Maltratar a una mujer, porque las mujeres te lavan, te planchan, te cocinan, además de madrugada te dan tu medicina, además de madrugada te dan tu vitamina. Maltratar a una mujer Maltratar a una mujer